Exactamente. Lenka, tú hoy día quieres hablar del aumento de las cifras del VIH-CIDA en Chile. Sí, exactamente. Bueno, la gente ya tiene que estar súper al corriente de todas estas noticias que han ido surgiendo en los últimos días con respecto a este explosivo y alarmante aumento del VIH-CIDA en Chile. Efectivamente, ha habido un aumento bien explosivo de acuerdo a cifras del MinSAL. Ha aumentado al menos en un 96% la cifra de contagio en los últimos 7 años. Te tengo que interrumpir un segundo porque por Twitter nos están diciendo muchas personas que... Listo, ya estamos. Sigamos, Lenka, que no había audio, pero que ya está todo corregido. Así que ya estamos bien, chiquillos. Espero les damos la bienvenida de nuevo a Lenka Carvalho. Hola a todos a todos. Espacio Taconeras, no se olviden. Claro, no, que día el tema... Alcanzaron a escuchar eso. Bueno, el titular a lo mejor es lo que no alcanzaron a escuchar del tema de conversación que tenemos hoy con Lenka, que es el aumento del VIH-CIDA en nuestro país. Exactamente. Tema bien preocupante, como ustedes ya se habrán enterado. Ha salido mucha información. Ha aumentado exclusivamente las cifras de contagio del VIH-CIDA en Chile. 96% en los últimos 7 años, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. Es tanto que uno no cree que puede ser cierto. Hacia allá iba mi querida Amparo, porque efectivamente el Ministro de Salud, de hecho, publicó en Twitter ayer. Viene alarmando y dice, el último año la cifra de contagio del VIH-CIDA se ha duplicado. Quiero ser enfático, vivimos una crisis. Recibimos un país con cifras fuera de control, pero no tendremos un segundo más de indecisión. Ya presentamos el lineamiento de trabajo de un plan nacional del VIH. Esto es un Twitter que salió ayer, diciendo él que había aumentado, que se ha duplicado la cifra de contagio, que estamos últimamente a niveles de, por ejemplo, las cifras que se exhiben en África en relación al SIDA. Bueno, todo esto fue desmentido hoy día por ONU-SIDA. Ah, ni más ni menos, que es el organismo que más autoridad tiene con respecto a este tema, que más invierte, porque además el tema de ellos es la prevención. Por supuesto que las cifras han aumentado, pero al nivel del mayor país de contagio, o uno de los mayores a nivel mundial, con el mayor crecimiento, con el mayor nivel de mortandad, como también dijo Emilio Santalice, el Ministro de Salud, la verdad que todo eso quedó descartado. Bueno, de hecho, ellos dijeron, ONU-SIDA, que son tan impactantes estas cifras, sin embargo, desmintieron el dato y les parece que es una exageración esta información. Ahí yo creo aportar que también salió hablar aquí el inmunólogo y director del centro VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, y sus cuñas eran bien fuertes, porque él dice que el VIH sí está totalmente fuera de control en Chile, y que como país hemos tocado fondo. No, eso es verdad, o sea, efectivamente ha crecido, está fuera de control, hemos tocado fondo, pero venir a decir que estamos a nivel de África, en cuanto a cifras de contagio, eso es lo que se descarta, lo mismo que el nivel de mortandad, que es en Chile seis veces inferior a lo que es la media global. O sea, aquí hay dos cifras en contraste. Entonces, yo quería llevar este tema hoy día al VIH como un tema político, que eso es lo interesante. Este es un tema que obviamente es de una tremenda sensibilidad, es un tema súper delicado. Efectivamente, en los últimos años, en los últimos diez años, las cifras no han logrado remitir, son bastante altas, efectivamente está fuera, o no sé si fuera de control, pero está a niveles muy altos. Sin embargo, aquí uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la política? ¿O qué tiene que ver la mirada ideológica? Y durante mucho tiempo en este país fue muy difícil llevar el tema de la prevención del VIH a los colegios, a la escuela, a la educación pública, que ha sido como una de las grandes debilidades de la campaña contra el SIDA, por un lado. Esto se debió haber enseñado, por ejemplo, en los colegios. A nivel público, o privado, haberles enseñado a los niños el uso del condón, qué es el VIH, cómo se contagia, que el condón no es solamente para prevenir embarazos, que esas otras epidemias que tenemos en Chile, sino que también sirve para prevenir enfermedades de contagio, no solamente el SIDA, ¿cierto? Sí, claro. Una serie de enfermedades de transmisión sexual. ¿A qué también se debe esto? Se debe una mirada ultraconservadora, que ha imperado y imperó durante bastante tiempo en el país, conservadora muy ligada a la ideología católica. Ah, y me quiero detener aquí porque hoy día la Iglesia Católica está teniendo que dar explicaciones en una serie de ámbitos, no solamente en todo este movimiento, los obispos, Caradima, Barros, y en el fondo el Papa que mandó a llamar, ¿cierto?, a varios obispos, sino que también cómo ellos influyeron con esta ideología en este tema. Una de las grandes fuentes de transmisión de información ha sido Canal 13 durante largo tiempo y MEGA. Sin embargo, no nos olvidemos que en esos canales... Un reportaje. Jamás se quiso mostrar una publicidad en relación al condón y a la prevención del VIH. No se hablaba de este tema, en los reportajes se hablaba, pero con mucho cuidado. Según ellos, lo más importante era el tema de la abstinencia, pareja única, pero como se sabe, en la vida real... Eso no es. Eso no es así. Por otro lado, con todos los avances científicos y médicos en relación al tema del VIH, efectivamente se avanzó mucho y ya cada vez, mientras antes se detectara, es menos gente la que muere por una baja defensa generalizada a raíz del contagio del VIH. Entonces, la gente se confundó y dijeron, ah, bueno, ya, si es que yo entonces me cuido y detecto esta cuestionante, da lo mismo porque yo no me voy a morir, decía. Que era como el gran miedo. El gran temor. Y efectivamente hoy día, lo más preocupante para aquellos que tienen hijos, adolescentes, la mayor cifra de contagios está entre los 15 y los 22 años. Y los 29. Los 15 y los 29 años. Exactamente. Y con el foco muy importante entre los 15 y los 20 años. Claro. Entonces, estamos hablando de adolescentes, de gente que está o en el colegio en la enseñanza media o que está empezando su vida universitaria. Uno de los reportajes de Canal 13, por ejemplo, uno de los recientes, mostraba, entrevistaba a jóvenes de colegio y decían, no, sí, uno va a una fiesta y le da con todo nomás. Exacto. Entonces, ahí es donde empieza a perderse este cuidado propio, personal. Eso no está. Y ahí está la falta de educación y el uso del condón, que no es solo para evitar embarazos justamente. Y lo otro que se argumentaba era que los jóvenes no estaban 100% conscientes al minuto de estar ahí y decir, sí, sí, uso condón, no sé qué, pero ya, y después, ¿qué? Si estás diciendo que estás con más de uno en una noche. Y hay un dato ahí súper relevante, que es la cantidad de alcohol que consumen nuestros adolescentes. Claro. Se borran, básicamente, la parte con una previa, comprando la botillería, la promoción, ¿cierto? La promo, la famosa promo. Y termina súper tarde a la noche con varias cervezas o piscola en el cuerpo. A veces consume de sustancias, de, qué sé yo, marihuana u otra. La mezcla. Pero esto que hace también, lleva esto a una conducta sexual menos racional y menos responsable. Donde claramente aquí había una falla del Estado hacia su gente joven, hacia sus adolescentes, en cuanto a prevenir este tipo de enfermedades y de contagios. Hay una moralidad, por un lado, excesiva. Fallas como la educación, que se ha entregado a nivel público y a nivel privado. Y cómo se echan la culpa unos con otros. O sea, a mí me llama profundamente la atención las declaraciones del ministro de Salud. Cuando dice, esto está absolutamente descontrolado, esto es una epidemia. Recibimos. Pero no se, claro, pero no se preocupen que venimos inmediatamente con un plan. Y no falta el que lo ve como un tema político, ¿por qué? Porque Michelle Bachelet fue ministra de Salud primero, antes de ser ministra de Defensa, ¿cierto? Ella, su especialidad tiene que ver con la prevención del SIA. Hay algunos canales que incluso la mostraron. El pelo negro, chiquilla, así eso, en 93. No es menor eso. Y en el fondo, este gobierno dice, bueno, para atrás no se hizo nada. Es probable. Pero la utilización política que se la ha hecho, curiosamente, imágenes de Michelle Bachelet, da la sensación también de que aquí se quiere dinamitar la imagen de una expresidenta también. A lo mejor, efectivamente, ella incurrió en errores, su administración no hizo lo debido. Es probable. Es probable. Pero yo creo que aquí, por lo menos en las palabras de Santelice, desmentido, pronuncida, y a un nivel de irresponsabilidad, en cierta medida, en las declaraciones. Igual ha habido un gobierno de derecha entre medio. O sea, la cifra... Por eso te digo, es compartido. Es compartido. No es solamente dirigido al gobierno de Bachelet, no. O sea, de hecho, perdona, hay reportajes, yo he visto y se ha hecho y se ha investigado, ¿de qué rol le ocupo a Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2? Bueno, ya lo estamos recién. Y efectivamente, todos cayeron en lo mismo. No hubo nadie aquí que lo haya hecho particularmente mejor o peor. Realmente, esto ha sido dramático porque ha sido una dejación de parte de los ministerios de salud con campañas que son esporádicas, que muchas veces no dicen lo que hay que decir, que no se han mostrado atrás de todos los canales informativos, que no toman en cuenta la nueva sociedad a la que estamos hablando. Y el sistema de salud no apoya tampoco porque ir a hacerse el test del VIH-SIDA toma su tiempo. ¿Cuántas personas...? O sea, por un lado, por ejemplo, en Brasil se vende el test en la farmacia y te demoras 15 minutos en saber si tienes o no tienes VIH. Acá tienes que ir a hacerte el examen de sangre, se demoran 7 días hábiles y es todo un procedimiento que tú tienes que llenar un formulario y decir que tú autorizas al Ministerio de Salud a estar en conocimiento de si tú tienes o no tienes esta enfermedad. Y es mucho tiempo. Entonces, bueno, hoy se calcula que son más de 25.000 personas que viven con VIH y que no lo saben. Claro, o sea, la población consciente en Chile está estimada en alrededor de 41.000 personas, 41.000, 45.000 personas. Y como tú bien dices, la mitad no sabe que tiene la enfermedad. En Chile se ha hablado mucho del sistema de análisis rápido. Decía que es similar seguramente al que estabas mencionando tú en Brasil. Eso efectivamente no existe. La gente va a los consultorios, a la salud privada, y la mitad muchas veces no vuelve ni siquiera a buscar el test. Y no saben que circulan con esta enfermedad. Otros saben que tienen la enfermedad, pero no se cuidan, no informan, creen que es un tema a lo mejor no importante porque como hay mucha medicación y de maldad. Hubo un reportaje en Canal 13 también, no sé si lo viste, bien impactante. De un doctor. Que era a través de aplicaciones. Claro, que el tipo como que encontraba placer en contagiarse de enfermedad de transmisión sexual que tenía era VIH positivo y que le gustaba y sentía placer al transmitir esta enfermedad y después le daba a su víctima las recetas para que se compraran los medicamentos. A pesar el tratamiento. Claro, es de una brutalidad. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que en casos así de gente que exprofeso, contagia la enfermedad, bueno, que pueda cumplir una cierta condena, que esto sea penado, porque actualmente hay un vacío legal donde tú puedes tener esta enfermedad, saber que la tienes y no cuidarte y no proteger a la otra persona cuando tienes relaciones sexuales y no estaría pasando absolutamente nada. Entonces estamos viendo que como sociedad por una serie de ideologías nos estamos quedando muy atrás en el tema de la prevención y nos estamos encontrando con esta bomba que tenemos en las manos y que aún así hoy día se ha transformado en un instrumento político. No, y tenemos más referentes. Argentina también bajó el contagio porque están facilitando más el acceso a este examen, que es lo que aquí no pasa. En Francia también tú lo compras y en 15 minutos tienes el resultado y el valor de estos autotests es de 15.000 pesos chilenos. Entonces, si facilitamos esto, lo vamos a prevenir y no vamos a tener este aumento del 96%. Yo creo que cuando vi esa cifra ya quedé como paralizada. 600 personas en 1993, que en ese minuto era, si no me equivoco, Michelle Bachelet, la ministra de Salud, a 5.816 personas en 2017. Exactamente. Ahí está, es como, ¿en qué minuto los gobiernos dejaron esto de lado y no le dieron una prioridad? Claro, no quisieron mirar, no le dieron la importancia. Yo insisto que esto ha sido también muy impulsado con el fuerte predominio que ha tenido la Iglesia Católica y el conservadurismo moral. Acuérdate que cuando partió las primeras campañas del condón en Chile, salió el Obispo Medina, no sé si te acuerdas, decir que aquí había como un relajo moral. Me acuerdo de esas campañas. ¿Te acuerdas o no? Y ahí creo que murió el tema y luego se ha tratado de hacer una vez al año, cada dos años, cada tres años. Así como hay preocupación por la obesidad, debería haber una preocupación por el VIH-SIDA. O sea, creo que ahí es un problema de salud y grave. Exactamente. Hay un tema también que urge también empezar a educar a la población y a tomar medidas preventivas que tienen que ver también con la inmigración. Estamos hablando de que en Venezuela, que está con una crisis sanitaria terrible, las personas que no tienen, ya no tienen, no encuentran tratamiento contra el VIH en su país, no encuentran tratamiento contra nada. O sea, la verdad es que el sistema está absolutamente colapsado, ya no se están importando los medicamentos, por lo tanto, hay gente que ha tenido que irse de Venezuela para poder continuar con sus tratamientos. Y algunos de los países donde se ha venido han sido, bueno, Chile, Perú, Brasil, que le entregan gratuitamente este tipo de tratamiento por razones humanitarias a las personas que vienen enfermas. Haití, por ejemplo, también son países extremadamente pobres donde la educación y el tratamiento esté mal tampoco. Entonces, estamos viendo una coyuntura a nivel social sumamente potente con un crecimiento muy fuerte, por un lado, pero también con toda esta inmigración que es algo nuevo para nosotros, que es cierto que se está legislando y que aparentemente no se ha dimensionado lo fundamental que es esto, más allá, insisto, de la mirada política o la utilización política que se le puede estar dando, por ejemplo, el Ministro de Salud cuando dice nos dejaron un país con niveles sobredinacionados de... Una crisis. Claro. Tenemos varios comentarios aquí, por ejemplo, nos dicen a mí me sorprendió hace pocos días que una niña de 19 años no supiera que se podía contagiar de VIH al hacerse un tatuaje. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo que creíamos era información básica se quedó atrasada por un par de generaciones. O sea, se quedó atrasada por un par de generaciones. Eso también es cierto. Claro, hay un nivel de ignorancia. A mí lo que más me impresiona, fíjate, es que estamos en una época donde está toda la información a la mano. Sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes, niños de 15 años, 20 años, 25 años, ellos se manejan a nivel tecnológico, informativo, mucho mejor que nosotros. Me sorprende... Pero, ¿en qué falla esa búsqueda? O sea, si tienen ese acceso es porque no les interesa, es porque no saben, no se cuestionan que al tener muchas relaciones quizás puedes contagiarte de una enfermedad sexual, no solo el embarazo. Yo creo que la información está ahí, está disponible, está todo. Lo que hay es una tremenda ignorancia y el no hablar del tema. Si el tema no se toca en los colegios, si no se toma con naturalidad y no se aborda frontalmente, probablemente no existe la sensación de alarma o de precaución por parte de los jóvenes decir, a ver, esta búsqueda es fregada, ¿cómo me informo? Esto va más allá del uso del condón, tú te puedes efectivamente contagiar no solamente en una transfusión de sangre, también haciéndote tatuajes, todos vemos cómo todo el mundo se está tatuando, ¿cierto? Y sin embargo, ¿dónde están entonces las precauciones, las medidas que toman los mismos jóvenes? Aquí tiene harto sentido lo que dice la Mati, ¿qué han hecho los gobiernos en la anterior y en la actual para crear una efectiva educación sexual a nivel nacional si prácticamente la mayor información la entrega a internet? Ya que realmente se habla poco del tema incluso a nivel familiar. Exacto. Eso justamente es lo que estábamos comentando aquí, es abrir el tema, no tener vergüenza de ir a hacerse el examen. Claro. Que hayan exámenes que sean expeditos como dices tú, de 15 minutos, eso en este minuto no está disponible, que vayan a los colegios, que vayan a las universidades, a lo mejor centros móviles donde la gente se puede hacer el examen, se puede informar, puede acceder al condón, no solamente al condón al que conocemos, sino que también al preservativo femenino. Estamos hablando que aquí las contagios no solamente son heterosexuales, también son homosexuales, también. Exacto. Hay que abordar el tema en su integridad y no como un tema moral, de con quién, que la pareja única y todas esas cosas que claro, son lindas en la ideología, en el papel, pero la vida real es muchísimo más compleja, mucho más complicado. Preguntan también, acaso los diputados, senadores y partidos políticos no podían hacer nada antes para apoyar o fomentar la educación sexual. Bueno, se hacen los hueones, los políticos, y van donde calienta el sol. Yo no sé, en realidad, bueno, hoy día después de las declaraciones del ministro, después de la rectificación de ONU, ya estarán saliendo también los políticos que siempre hay de los comités de salud, que salen ahí también diciendo, tengo un proyecto de ley que está ahí durmiendo hace 25 años. En un país donde todas las leyes son reactivas, no se hacen con tiempo, no son preventivas, sino que se redactan en el momento en que estalla la bomba. O, como dice aquí Alex, como lo hace la juventud, juega al, a mí nunca me pasará esto. Y ahí es donde se descontrolan muchas cosas. Claro, pero hay que pensar que son invencibles. Claro. No contra y que ahora las generaciones son así, los adolescentes se sienten invencibles. Yo creo que más que invencibles es como que todo da lo mismo. Nada es grave, nada es terrible para la juventud de vida. Si te llegas a contagiar, da lo mismo, Cortoplacista. Existen los tratamientos retrovirales, esto no es grave, no me voy a morir, no pasa nada. Y yo siento que eso ha sido el gran atentado contra la salud pública al pensar de, en realidad, ¿qué tanto? De esto nadie se muere hoy día. A no ser, que se detecte muy tarde, pero no tomen en cuenta que eso es para ellos arruinarse la vida. Aquí nos mandan un dato. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santos Dumont con Avenida La Paz realiza exámenes rápidos de VIH gratuitos todos los días y a toda la población. No demora más de 15 minutos. Mira qué buen dato. Eso, que se demora en 15 minutos en hacerte el examen, pero después 7 días hábiles en decirte el resultado. Claro, claro, pero ya es un avance. Yo creo que lo más importante es avanzar hacia la educación, a que este tema se aborde frontalmente, ya sea también por parte de los padres hacia sus hijos y de las instituciones educacionales hacia sus alumnos escolares, universitarios y acceso rápido, gratuito, de calidad. Exactamente. A las prevenciones, a las medidas preventivas. Sí. Yo creo que con eso, porque claramente la imagen del país no se ve muy bien un país desarrollado que está al lado con estos niveles de supuestamente crecimiento y de orden político en comparación con el resto de la región encontrarse con estos niveles de crecimiento. Habla de una cosa muy profunda del país, de una ignorancia muy grande que es lo que hay que combatir. Es muy choqueante esta cifra. Lenka, yo sé que tienes que partir porque tenés una reunión. Sí. Pero te esperamos por supuesto el otro lunes. Como siempre, gracias. Me encanta, los lunes partimos así súper serio hablando temas que de verdad todos tenemos que estar al día y manejar y comunicar. E informense, yo, eso es siempre el llamado, lean, investiguen e informense. Eso. Vamos entonces a una canción y seguimos con más taconeras en Yozeta. alongside con más tócat ¡Gracias por ver! 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 ¿Y qué hay que hacer, oye? Vaya a dar alguna prueba ¿Qué tanto sabe Luis Miguel para ganarse el libro? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo va a ser la mecánica? Yo creo que una pregunta así como muy de la familia de la historia de Luis Miguel, algo que no todos sepan pero que esté en ese libro, que revele el autor Javier León Herrera. Ya, pero ¿cómo lo van a responder si está acá en el libro y no lo saben? ¿Google? No, algo más... No, algo... No sé, tú te leíste el libro tú sabías muchos pasajes de la vida de este hombre pero yo antes quiero entender ¿Por qué está tan de moda Luis Miguel de nuevo? Hagamos algo ¿Qué te parece con qué apodo era conocido el padre de Luis Miguel? Ya, listo ¿Ya? Modalidad primero, modalidad sorteo Modalidad hashtag taconeras y encuentro que ya los que se embalen y nos quieran mandar un audio cantando ¿Tenemos? ¿Está funcionando el teléfono? ¡Sí! Más 569-8244-9184 y canten Cántennos pero así como desde el corazón que nosotros vibremos con sus voces Por favor Oye, yo recomiendo a la gente que está escuchando y que dice Te voy a olvidar Palabra de amor Te amo, canten, po Oye, que es de las primeras, está de las que uno primero escuchó así, conoció De Luis Miguel Mira, no sé si tú, porque tú eres un poco más joven que nosotros Te voy a olvidar Así no se puede Sea un periodista serio Oye, no, pero ¿Cuál fue la primera canción que tú recuerdas de Luis Miguel? Porque yo recuerdo esto Yo recuerdo esta Cuando calienta el sol Ah, ya Cuando calienta el sol Todo el rato Oye, eso es una buena forma de cachar más o menos de qué generación es la persona Cuando no se quiere identificar Su edad ¿De qué generación eres? Sí Si tú le tiras el nombre a una canción de Luis Miguel Ahí cachai el terreno que está ahí conociendo Exacto Ya, entonces Ordenémonos más Porque nos va a poner la música Y nos va a poner a bailar ¿Cachai? Eso es lo que está buscando ¿Viste? Ya entramos en calor Está súper de moda Luis Miguel de nuevo Oye, sí, pero antes Lo que yo decía Buena polera Gracias Buena polera A la gente que está escuchando Y que está así como ¿Valdrá la pena que yo haga? Quizá, no sé El ridículo Me escuche mi mamá cantando O algo así Sí, vale la pena Es un libro interesante Bueno Se lee muy rápido Y produce el efecto como de Final de capítulo de serie Como que tú Dices hoy día en la noche Por ejemplo Ahí voy a llegar hasta la página 45 Lo voy a dejar en mi velador Para seguir mañana Porque tengo que acostarme Tengo que dormir Vas a querer leer la 41 Y la 42 Y ahí no hay Te va a costar saber cuándo parar Sí Está muy interesante el libro Porque la historia de Luis Miguel Sobre todo De su primera juventud De su infancia También lo es Y ahora se nos puso romántico Se puso romántico, sí Qué mejor entrada Que con Luis Miguel Están diciendo aquí En Twitter Aquí vemos Varios Team Mickey Me van a matar A matar de amor Con palabra de honor Estamos cantando Aquí a la Alicia Oiga, repitanos El hashtag Taconeras Y pueden mandar audios Al más 569-8244-9184 Y nos puede encantar Lo que ustedes quieran De Luis Miguel Nosotros vamos a escuchar Con mucha atención Cuenten por favor A ese hashtag Taconeras Con qué apodo 10 años Él era quien desempeñaba De ese rol Luis Miguel Venía a Chile Y era un estadio Entradas carísimas En la época en que Se registraba La venta de discos De forma más fidedigna No como ahora Que es muy difícil Saber cuántos discos Vende un artista Luis Miguel Era el tipo Que sacaba lo que sea Y vendía 200.000 discos En Chile Así es que Es un hombre Que está muy Ligado a nuestro país Me acuerdo como Y muchas fanáticas Las primeras galas Eran de él Así las galas Sí, estadio San Carlos de Apoquindo En esa carpa Que todavía está esa carpa No sé Yo me acuerdo Unas galas Así como Ultra, ultra, ultra VIP Sí Fui con la Patty Cerda Patty si me estás escuchando No, él Era una Pero así que teníamos A Luis Miguel ahí Y era en el Monticello En uno de los salones Es divertido Era Luis Miguel en vivo Tiene hartas cosas Y se enoja Con el audio Que no funciona Y se toca No, lo pasa mal Y tú dices En cualquier minuto Se va a mandar un Estuviste en Viña 2012 Creo que fue Cuando vino Puede ser que haya estado Y no me acuerdo Puede ser Sí Oye tenía una cosa Muy loca Que me quedó muy grabada Esa imagen Que es que él Se atrevió a caminar Por ese como pasillo Que tiene el escenario Siempre la Quinta de Algari Que se introduce Levemente en el público Levemente Y donde la gente Trata de darle la mano Al artista Y él se acercó Pero de una forma Tan calculada Iba con un gorila Pegado a su espalda Que le agarraba la chaqueta Me acuerdo, perfecto Sí Fue muy Muy loca esa imagen Otros artistas llegan Y se avanzan ¿Quién le va a hacer algo? Luis Miguel Digamos Transmitiendo en directo A todo el continente ¿Tú no lo agarrarías Y la mano Y lo tiraría Y al público? O sea Saliendo en vivo A toda Latinoamérica No Me transformo en meme Como Residente Calle 13 Un prófugo Ellos se tiraron Ellos bajaron Derechamente al público A cantar ahí Entre medio de la fila Quiero aclarar Que no está Niño Nuevo En los controles Está Max Para los que le están Pidiendo canciones Quieren la vikina Por aquí Y ese maravilloso regalo Y ya están Hay dos personas Que han dicho Sobre el apodo Del papá de Luis Miguel Aquí Pero vamos hablando Entonces más de este libro Que está en el top 5 De los más vendidos En los libros de no ficción Categoría de no ficción Exactamente Sí Y haciéndole caso A la petición De nuestra Auditora Auditora Marta Ahí está la vikina Pero está la María José Quintanilla Solo que es María José Quintanilla Marta Disculpa No alcanzó para más Oye ya Igual uno se corea Las canciones de Luis Ya me gusta Entonces Bailas Luis Miguel En un matrimonio Te ponen Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Sí Hasta ahí nomás No Culpes a la noche También Culpes a la playa Ya O te aburrió O ya está ahí O está ahí Pero aquí tenemos El mejor DJ de matrimonios Exactamente Él nos va a hacer bailar DJ este Esta canción es buena Es muy buena ¿Qué lugar ocupa Luis Miguel En tu repertorio De DJ de matrimonio Un lugar importante O No En verdad no Ya Pero cuando ¿Hay que dejarlo atrás ya? Depende del nivel De consumo de alcohol Ya Después de las 3 y media 4 Cuando están bien Se agradece La gente se caga mucho Y la risa Lo hay ¿Cómo no hay a bailar esto? ¿Pero cuántos hombres No bailan así? Sin copete Yo no lo No te atreví No ¿Pero cuántos hombres bailan Estilo Luis Miguel Con esta canción? No, todos Absolutamente todos ¿Viste? Sí Lo que pasa es que En los matrimonios Públicos diversos Y con nivel de alcohol En la sangre Más o menos elevado La gente Hay canciones Para hombres Luis Miguel Para mujeres Qué sé yo Puede ser Jennifer López En que la gente Se cree estupenda Entonces bailan así Como si fueran Super Minos Te da Una personalidad Como que Luis Miguel Entra en ti Sí Entonces igual Es medio disonante Ahí verse Ahí todo uno Aparte que después Con estas Pasa Oye Querí un buen DJ Pasa Te juro que si algún día Me caso te invito Oye Qué buen tema Es el de La música de matrimonio Para mí es un tema Muy importante Lo he conversado Muchas veces Con amigos Siempre Uno termina cayendo Lo mismo porque es crítico Es un factor crítico El tema de la música de matrimonio Puede funar un matrimonio Pero yo creo que Luis Miguel No va a funar un matrimonio Me voy a perdonar No, no, no Pero bueno Para gustos hay todo ¿Cómo te haría la cena? ¿Cómo te conecto? No, tampoco lo he hecho No, no, no Ya Todas estas canciones Están aquí Desclasificadas en el libro Todas las que estamos escuchando No exactamente Es un libro que tiene mucho más que ver Con La vida de Luis Miguel Y cómo Luis Miguel Llegó a ser El que es ahora Que es algo que tú desprendes Digamos No es algo que esté explícito En el contenido del libro Sobre todo Porque buena parte De esta historia Que aquí se cuenta Y que ojo No es toda la vida De Luis Miguel Debe llegar más o menos Hasta la época de romance Ese disco de boleros Que sacó como en el año 94 Tiene Incluso No es propiamente La vida de Luis Miguel En todo momento Muchas veces Es la historia del padre Y de la madre De Luis Miguel Que son los factores determinantes En este personaje A veces un poco friqueado Que vemos hoy O sea Luis Miguel En verdad Ve sus apariciones públicas Ve esas entrevistas Que hace una vez A las 500 El trato Como comentábamos Que tiene arriba del escenario Con el público Esto de acercarse Con un gorila en la espalda Distante Y te parece un tipo raro ¿No te parece un tipo como No es cercano Claramente Claro O sea Luis Miguel Si haces cosas muy naturales No No son cosas Raras Ese color de piel No es natural Ese pelo No es natural Vivir aislado De la forma en que vive Todo el tema De la paternidad ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Tengo entendido Que como en Acapulco Cancún Una cosa así como Pero bien escondido Hay una periodista Que lo entrevistó Hace más o menos poco En términos Luis Miguelístico Esto debe ser Hace como unos dos años Es como Pablo Escobar Es como Pablo Escobar De la música Cierto Está como escondido Y dice que El proceso de entrevistarlo La previa Fueron más o menos Unas tres horas Ella estuvo más o menos Que se yo Una o dos horas Encerrada en una habitación ¿Con él? Sin saber dónde No, no, no Y nadie iba a decirle nada Y ella estaba ahí esperando Que alguien llegara Entonces De verdad es como llegar A una especie de Pablo Escobar Escobar de la música De la música Oye me gustó En el buen sentido Pablo Escobar de la música No es un delincuente Digamos Luis Miguel Hasta dónde sabemos Pero Pero si es muy reservado Muy oculto Y ahora tengo una pregunta Luis Miguel La historia Que es este libro Que estamos sorteando Solo nos tienen que decir Cuál es el apodo Del papa De Luis Miguel Juéguensela Mandando un audio Al más 56982449184 O con el hashtag Taconeras Comentennos Está ese libro Luis Miguel La historia Pero el domingo 22 Se estrena en Netflix Luis Miguel La serie Hay una breve corrección Milimétrica Lo que pasa es que Corrigió Netflix Y ahora En estricto rigor Es el 23 El estreno Pero a las 0 horas Ah, el 22 se estrena En Telemundo Se estrena como En unos canales Creo Lo que pasa Lo que pasa es que Hay un debate presidencial En México La noche del domingo Entonces Tuvieron que posponer El estreno En televisión Un par de horas Por culpa de ese debate Y también lo pospusieron En Netflix Así es que En Chile Va a estar disponible A partir del lunes A las 0 horas O sea El que quiera trasnochar El domingo Lo puede ver Aquí estoy leyendo Que A ver Se estrena Bueno Netflix A no ser que Eso es lo que Se haya corregido ahora Porque en un principio Era el domingo 22 A las 23 Luego Que el primer episodio Fuese emitido En Telemundo En Estados Unidos Y en Puerto Rico Ese mismo día Se corre una hora Perfecto Entonces a las 12 Ya el lunes 23 A las 12 Va a estar disponible ¿Cuántos capítulos son De esta serie? Uy desconozco No lo vi tampoco Pero Se basa mucho En este libro ¿Es del libro o no es del libro? Mira Hay una cuota De misterio Porque Hay cláusulas De confidencialidad Tú hablas con el autor Del libro Y te dice No, lo siento No puedo hablar De la serie de Netflix Hay una cláusula Que me lo impide Pero él es un asesor Tú lo entrevistaste Yo lo entrevisté Ya ¿Y qué tal? Bien ¿Por qué no puede hablar? ¿Qué te dice? Porque hay cláusulas Porque la serie no se ha estrenado Y hay que guardar la reserva Y mantener el misterio Hasta que se estrene Pero Hay factores que Llegan a pensar ¿De qué se irá a tratar esto? Porque Punto uno Luis Miguel autoriza La serie de Netflix Luis Miguel no autoriza Este libro En términos concretos Digamos Tampoco dice Que no es autorizado Pero uno lleva a suponer Que sí Está la venia de Luis Miguel En esta historia Debido a que está en la serie Ya que el autor del libro Que se llama Javier León Herrera La está asesorando Es decir Uno imagina Que buena parte De lo que se va a contar En la serie Es también lo que aquí se cuenta Ahora La historia de Luis Miguel Tiene puntos insoslayables O sea Si Luis Miguel autoriza Y de hecho Y si él quisiera escribir Él mismo su propia historia No tiene nada que hacer Con el hecho de tener Un papatirano O sea Eso lo tuvo Todo el mundo lo sabe Y no se puede evitar Aunque Luis Miguel no le guste Su viejo Era así Aquí en este libro Está escrito prácticamente Como un gángster Y una madre ausente también Lo que pasa es que Una madre ausente En el sentido muy literal De la palabra Porque es una madre Que desapareció Es una madre Que viajó Un día a Italia En un contexto De un matrimonio Muy crítico De una vida Que estaba Como muy subyugada A este personaje Machista Que era el papá Y en un viaje Se le pierde la huella Y no se sabe más de ella Hasta hoy Increíble Las cosas Que uno dice Pero como esto Le puede pasar A Luis Miguel A este astro Al astro mexicano Estuve leyendo Creo que ya La tercera Tuvo acceso Al primer capítulo De la serie Ah ya Y que tal Estuve leyendo Y efectivamente La serie Va desde Cuando él era niño Y después A los 17 años Y cuando él era niño El desapego Que tuvo sus papás Como una infancia Súper difícil Y después A los 17 años Como el papá Lo transforma En una estrella Ya mira Repasemos Las partes que se saben De la historia Para no arruinarle A la gente Que va a leer este libro No lo voy a Entrar en detalle Porque Uno mismo se sorprende O sea Yo que como Cualquier persona Que lee normalmente A lo mejor Las crónicas Las entrevistas De Luis Miguel Los perfiles Que aparecen en revistas Se saben Las cosas de la vida De Luis Miguel Se sabe que el papá Era un tirano Se sabe que el papá Era su manager Que lo llevó De algún modo Lo semi explotó Cuando era niño Para ganar Lucas Él Obviamente Lo describen como Una figura Casi siniestra En la serie Implacable Manipulador Claro Pero el nivel de Pero este libro Te descuenta el porqué Uno sabe eso Uno sabe que el viejo Fue un tirano Que era medio siniestro Que era manipulador Implacable Como dicen ahí En esa descripción Pero el porqué Está muy bien contado En este libro Ay ya Pero así Ya tengo ganas De Me lo voy a leer Y así es que claro Si es que dicen eso De la serie Suponemos que claro Hay un vínculo Digamos Y se recoge buena parte De esta historia Ahora el tipo El autor del libro Javier León Se lo tomó muy en serio Y él Se nota que hay Que hizo un gasto Importante Por ejemplo No sé si habrá sido De su bolsillo Si habrá sido financiado Pero él Se pegó muchos viajes A Italia Conoció a la familia materna De Luis Miguel Que son unos señores Que están perdidos En un pueblo italiano Así la nona Y la cuestión Conoció a la familia paterna Que a su vez Están perdidos En unos pueblos españoles Son andaluces Así es que Se investigó duro Invirtió en esta investigación Se nota Tú que lo entrevistaste No sé Si Luis Miguel No autorizó Esa Esa historia ¿Tú amenazas? No Lo que pasa es que No es como cuando tú Mira de partida Las biografías Que son no autorizadas Ya viste ya Estamos en una conversación Seria aquí Vamos a empezar A cantar Es que tenemos Un segmento de karaoke A veces aquí En el programa No, está bien Me llegó un mensaje De audio Escúchalo Escúchame A ver Todo sea por el libro Ya mira Aquí va Yo no canto muy bien No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien Que la pasamos La otra vez Y al papá Luisito Rey Eso Besos Los quiero Oye Oye ¿Cómo se llama Esa auditora? Tremenda ¿Sabemos su nombre O quiere mantener El anonimato? La tenemos identificada Alicia Martínez Buena Alicia Oye Alicia Como siempre Como la persona Que va a cantar Y que no es cantante Se tira para abajo Primero Así como yo no canto Muy bien Pero cantaba súper bien Ay chao Pues no sé tú No chao Nada Oye Tenemos aquí Como una discusión En Twitter ¿Quién es? Miki Hablemos mejor De los 63 años Que hoy cumple Emanuel No Por favor O sea No sé si son Estrictamente comparables Punto uno Punto dos 63 años O sea ya Uno celebra Los 70 años Así con bomba y platillo Los 50 años Las bodas de plata Los que se yo Los 50 años De su debut Los 25 años De no sé qué concierto En la plaza de toros De no sé dónde Pero 63 años Está ninguneando A Emanuel Chiquillo Comunidad Z No 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 Lo que pasa es que aquí El compañero El auditor Nos está tirando Para abajo nuestro tema Entonces Amparo Defendámonos No ya sí A mí me gustan los dos Pero ya No grande Emanuel Angie No quiero que esto pase Toquemos madera Angie Toquemos madera Que no suceda lo mismo Que con la serie De Juan Gabriel Que terminó de exhibirse Y se murió Punto uno Tiene razón Angie Puede que sea La historia aquí De un nuevo astro mexicano Jetta Y claro Llegamos a una nueva A un nuevo misterio Para el Doctor File Para Salfate Para toda esa gente De Si te hacen una serie Te mueres Lo sabremos al final Si Luis Miguel Se muere o no Punto dos La historia De la serie De Juan Gabriel ¿La viste un poco o no? No No la vi Era bien mamona Era muy así como Juan Gabriel Que groso que eres Hoy todo lo que tuviste Que luchar Para llegar a donde llegaste Y mira a donde llegaste Juan Gabriel Eres impresionante Como que ese era El ánimo de la serie Ahora yo creo que Con lo de Luis Miguel No se puede llegar tan lejos Evidentemente El tipo es un monstruo Evidentemente El tipo Ah Que se yo Roto todos los registros En el mundo De la música Hispanoamericana No se puede obviar Pero tiene una vida Dramática Que tampoco se puede Meter debajo de la alfombra Así es que Claro La vida De Juan Gabriel Era bien dramática También Pero a su vez Era heroica Y yo siento que Esa serie abusó Mucho de eso No creo Que salgo en la foto O no Ah ya No creo Voy a poner cara de serio Analítico No concentra Te sigue contando Tu historia Ah ya Ok Es que se me fue Se me fue No no Te digo que no creo Que la serie de Luis Miguel Pueda hacer lo mismo Que pueda así como Levantar una imagen De héroe así nomás Como impoluto Porque la propia Biografía de Luis Miguel No lo permite O sea Yo creo que aquí Van todos los dardos Al papá Claramente Y a él Como una víctima Más que un héroe Hay dos víctimas Una es él Y otra es la mamá Ah Sí La mamá Como Coco ¿Viste la película? Sí La vi Se siente que es como Un poco Coco No yo creo que Tú dices como Ese cantante mexicano Que estaba ahí En el mundo de los muertos Y que era como un ídolo Claro Luisito Rey Y ahí doy la respuesta A la pregunta No no es eso O al contrario Un pelafustán Un gallo que nunca Le ganó a nadie Era cantante Tuvo como un éxito Así muy acotado En alguna región De España O algo por el estilo Trató siempre Se las dio de cantante Pero nunca tuvo éxito Pero nunca tuvo éxito Entonces de alguna manera Yo creo que El éxito que él quiso tener Lo estaba teniendo A través de su hijo Y para lo que él lo quería Que era Tener Lucas Forrarse Oye Algo leyó ¿Qué leíste? Max está con hipo de la risa Escuchen esto por favor Ya vamos a escuchar Vamos a escuchar Soy Cifuentito Yo también creo el libro Me interesa siempre la vida Luis Miguel Y bueno Voy a cantar ahora Más siempre tú Esta ternura que sé yo Tú Mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Ah, con pasión Bueno Eso es todo Y el papá de Luis Miguel Luisito Rey Tremendo No Por un jugado Muy jugado Me hiciste reír Oye Oye Puso la canción de fondo Hizo con un semi karaoke Oye Me gusta cuando participan Es ir Con dos libros No sé si quieres seguir regalando Si llegan más audio Vamos a ir Vamos a ir No Tenemos que hacer ¿Cómo se llama este amigo? Mira, si no llegan más audios Yo también quiero Quizás yo Puedo representar a Cifuentito Tú, Alicia Cachipum Primera Ya, pues Tendría que ser Cachipum Primera Que gana, gana Sí, ya estamos Como que ya deberíamos dar el ganador ¿Lo cerramos? ¿Lo cerramos? ¿Lo cerramos el concurso? Pero es que si tenemos un libro Y todos los ganadores ya Tú eres Alicia Yo soy Cifuentito Ya, la primera Cachipum Primera Vamos Alicia Vamos Alicia Vamos Cifuentito Cachipum Ganó Cifuentito Grande Cifuentito Alicia, perdón Yo lo tengo grabado Yo lo tengo grabado Sí, quedó grabado Cifuentito ¿Por qué quiere Cifuentito este libro? La Alicia está ahí cantando Pero Cifuentito también cantó Canté, perdón Yo lo represento Yo me impregno de su deseo De su anhelo Está bien, está bien Oye, tengo muchos comentarios para ti Rodo Ferro te manda decir Pero Seba En la serie de Juan Gabriel Nunca se tocó el tema de la sexualidad de él Y el tema saltaba a la vista De pronto Que se manipula bastante las series Para contar con la aprobación del artista Me imagino Claro, por eso digo En la serie de Juan Gabriel Que estaba producida por él Ahí tenía como sus testimonios Era muy blanca Muy descremada Yo me espero Sin haber visto la serie de Luis Miguel Que se estrena este domingo En la noche, tarde a las 12 Que no ocurra lo mismo porque funa Si ocurre eso Funao Queremos ver la realidad Queremos ver la cosa Con blanco y negro Yo quiero ver la serie En la luna entonces Va a estar disponible en Netflix Que Seba Cerda No se ponga Susanito, dice Y responda así a la comunidad Por Emanuel Y me están retando Que yo los defienda Y es más grande Emanuel Eso están diciendo Y nos mandan una foto de Emanuel, Max y Luis Miguel Sí Oh, Max dice que no, comunidad Díganle algo Lo que pasa es que Esa es una discusión cualitativa Que yo creo que Da para Da para una Cinco piscolas o no Todas esas Gana Luis Miguel No está en cantidad de minas Que se comió O sea, yo creo que es una Yo valido artísticamente más a Emanuel Por último es compositor Ah bueno, pero Pero yo Me ninguneo Al tema de Emanuel Hoy Tenía que ver Particularmente Con que Son 63 años Está bien Felicidades Emanuel Yo sé que nos estás escuchando Pero no te vamos a dedicar Un programa Porque te lo vamos a dedicar En dos años más Cuando compras 65 Eso es verdad Es para 65, 70 Sí, exacto O si vienes a Chile Quizás ya haces algo llamativo Alguna gira Impresionante Claro, lo podemos invitar Pero es eso nomás Dile al amigo Que no tiene que ver Con un ninguneo Emanuel A quien yo valoro Mucho y respeto De hecho Escucho a Emanuel Más que Luis Miguel Y en los matrimonios Ponen a Emanuel La chica de humo Y yo la bailo con el gesto Emanuel Emanuel yo lo pongo Lo pongo La chica de humo Infalible En matrimonio Infalible Yo tengo una animadversión A la música de matrimonio En general Por ejemplo El símbolo Es una cuestión Que me genera Como una especie de urticaria Yo la dejé tocar El año 95 Pero todavía lo ponen Te ha tocado Como asistente a matrimonio Te ha tocado El símbolo O azúcar moreno Te ha tocado Nos invitan a un matrimonio Hace 20 años El mío fue el último que fui Yo estuve en uno en marzo Yo estuve en uno en marzo Y sonó azúcar moreno Sonó el símbolo Y yo por supuesto Tuve que tomar Tuve que tomar Obvio Pero no queda otra Que tomar La Alicia dice No tranqui Amparo Es un juego Y si fue en Tito Lo hizo genial Me reí mucho Y además jugado Mira esto Mira que lindo Y aparte tuvo igualdad de condiciones Estuvieron los dos representados Debidamente Si fue en Tito Que no es buena lead Si fue en Tito Yo sé que me lo agradeces Hazme llegar tus mensajes Debo más comentarios Personalmente no me gusta Luis Miguel Pero es un tremendo artista Se ha reinventado varias veces Y todo bien por él Gracias Dice Cristian Roberto Y me gusta Luis Miguel Si en los karaoke Hago hasta la mímica Total el miedo al reículo Lo perdí hace tiempo Todos cantamos Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel tuvo una época En donde se parecía mucho Alvis Presley viejo Una época En cuerpecito Tenía el pelo más largo Y estaba teniendo Una postura Una manera de vestir Muy Elvis Presley Bueno y de hecho Estuvo ahora Hace los últimos dos años Un periodo bien Condoriento Luis Miguel Parecía que estaba Yéndose por el despeñadero Pero finalmente Se reflotó Estaba borracho Al litro Estaba pastel Llegaba a los conciertos Y se arrepentía Última hora Y no cantaba Un Noel Gallagher cualquiera No estaba Estaba bien Estaba bien pastel Luis Miguel Tenía líos financieros Lo denunció su manager Lo denunció Alejandro Fernández La justicia norteamericana Tenía órdenes de detención De hecho tuvo que pagar Mucha plata Hace dos meses Tres meses Así es que Viene saliendo de esto Recién Quizás con la serie Y con el disco Que estrenó el año pasado Va a reflotar de nuevo Dicen que debería venir En Primavera Y cuántos shows ¿Cuántas galas De 250 lugares? Estás a altura Luis Miguel Se hace uno Dos Movistar Dos Movistar ¿Y cuántos Caritos quizás? Como Marc Anthony Como que vienen Y se mandan Tres conciertos al hilo Tres Movistar Pero fíjate que Después de lo que ha pasado Con Arjón y con Chayán Que se mandan seis Claro Como que los otros ídolos latinos Es uno que muy espera Un registro así como Grande Ahora todo calza Porque Luis Miguel Desde el sobrepeso que tenía Adelgazó Estaba como metido en la droga No sé si en la droga Pero muy oscuro Muy perdido en su casa Empastillado Empastillado Y viene lo de Netflix Viene el libro Y el compadre Va a empezar a seguir a funcionar O sea La única manera de repente De reflotándote Con algo que tú no haces Es que es como una serie Claro Y volviendo a la música también Se ha sacado un disco Hacía mucho tiempo Del año 2010 Y el año pasado A fines del año pasado Sacó un disco Así es que Vuelve a ser tema Ojalá que Desde Acapulco Te mandamos saludos Saludos Luis Miguel Vamos a estar atentos Y a Emanuel también Felicidades Un abrazo Emanuel Ay vámonos con la chica de humo En honor a Luis Miguel Vámonos con Emanuel Dicen que no quieren pelear contigo La chica de humo Ponte una buena Luis Miguel Ponte la chica de humo Sí Súper desubicada Me cae súper bien Entretenido Luis Miguel Tiene otra chica Que es la chica de bikini azul También Vámonos con la chica de bikini azul Gracias Seba Por venir hoy a Taconeras Gracias a ustedes Nos vemos Nos vemos Vámonos con la chica de humo La chica de bikini azul Ponte un flash Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el agua Y no puedo fallar De nuevo flash La chica de bikini azul En mirar y flash Hablamos sin hablar No es posible No es verdad Mi caldo es algo a estallar Ya no sé Si estoy bien O estoy mal De pronto flash Las chicas de bikini azul Las chicas de bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el agua Y no puedo fallar De nuevo flash La chica de bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el agua Y no puedo fallar Y aquí estamos de regreso En la parte que más le gusta a Max Meterme conversa Hasta que llega el próximo invitado Y está full bostezando Le encanta Oye pero yo soy Como el periodista en práctica No puedo salir al aire No, por eso Está relegado para los periodistas Ya consagrados Mantiene la clandestinidad El periodista en práctica El libro de Luis Miguel ¿Te interesa? Me interesa Me interesa Que hablemos Antes de que llegue El próximo invitado También de Espacios Taconeras Del próximo fin de semana Sí Y el jueves Tenemos inauguración Y Varias cosas El stand ¿Va a estar igual de bonito Que el año pasado Para la radio? No, va a estar mucho más cool Porque va a ser un lounge Vamos a estar ahí Instalado Un silloncito Lounge me suena a trago ¿Va a ver ¿Va a ver si está o no? Siempre va a ver Porque es más Va a ir de visita Valdivieso Que es auspiciador De Espacios Taconeras Así que van a tener que Hacerse cargo de recibirlos Conversar con ellos Branch Sin Sin un champusito Es imposible Oye, espérate Que van a ir a las 11 Va a ser antes de las 12 Que vamos a estar con Valdivieso El viernes Bueno Cuenta tú Que vas a hacer autopista Sí, voy a hacer autopista Desde El propio espacio Vamos a estar con el gordo Como buen viernes Y después Va a estar amigotes Jano Carranza Haciendo entrevistas Relacionadas con el evento mismo Vas a estar tú Voy a estar yo Y va a haber transmisión especial De la Z El día sábado ¿Cierto? Sí De 12 a 1 Y de 4 a 5 El sábado Y el de 4 a 5 Va a estar a cargo de Maquillocito Y Ro Martínez Prepárense ¿Se quieren? ¿Cómo se adoran? ¿Se odian, no? ¿Amor odian? ¿O es una postura así? Es una postura Nomás se aman Nomás en la música Dice la gente acá ¿Por qué? Porque pusimos Luis Miguel ¿Sabes lo que pusimos en la mañana? ¿Qué? Pusimos Destiny's Child Ah, ya entonces ¡Sémanes! ¡Hola! Llegó nuestro siguiente invitado Que estábamos rellenando ¡Hola! ¡Coco Zurita! ¡Bienvenido a Taconeras! ¿Cómo estáis? ¿Bien tú? ¡Bien! ¿Todo bien? Nos conocimos hace un par de semanas Y lo invité a la radio ¿Y qué contextos se conocieron? En un carrete Pasándolo malito Probando una cerveza nueva ¡Ah, ya! Sí, de Ruy Barbo Muy buena No voy a contar más Porque van a venir a la radio también un viernes ¡Perfecto! Así que Bienvenido, Pus, Coco Estaba ahí full Cuando te escribí Muchas gracias por la invitación Me contaste que está ahí ¿Está ahí grabando algo? ¿En algo andai? ¿En qué andai? Andamos en todo tipo de cosas Construcción Andamos en planificación También el 2018 Los viajes y todo eso Más cerquita del micrófono Más cerquita del micrófono Para que todos te escuchen bien Vamos a partir de nuevo Claro, ahora estamos en plena construcción De una pista Que estamos remodelando aquí A tres cuadras En el Parque Araucano En Las Condes También estamos planificando Todos los viajes del 2018 Tenemos que hacer una gira por el mundo Y aparte de eso También estamos grabando una serie Para Red Bull TV ¡Ajá! Entonces Estamos con altas cositas entre medio Y ahora ¿Por qué tú estás viviendo Entre Chile y California? Claro Ando para arriba y abajo Hace varios años Hace muchísimos años Que estás ahí En ese En ese tándem Costa Oeste Santiago ¿No? Claro, exacto Siempre en el lado pacífico Y Santiago Los Ángeles Santiago Los Ángeles Ya hace 12 años Ya Es harto Y ahora Esta visita Igual El fin de semana pasado Tuviste un evento también ¿No? En En las canchas de Zamorano Cambiaron la fecha La cambiaron Ajá ¿Para cuándo quedó eso? Porque tenía entendido Que se venía eso Eso va a ser en el parque Arauzcano Ahora De hecho la fecha final Se decide mañana Ah ya Qué bueno Pero ahí Para que estemos atentos Para que A las redes sociales Exactamente Tenemos que verlo Para poder seguir Y poder verte Aprovechar Tú vas a estar haciendo ahí Exhibición Exacto Sí Eso es lo entretenido La gente está viendo en la cámara ¿No? Claro Ah perfecto Ahí te voy a ver Ahí está Ahí Estás multiplicado Oye Coco Recientemente Bueno Obtuvo Medalla de bronce En los X Games Del año pasado ¿Cierto? Exacto Y en tu disciplina Que es BMX Vert BMX Vert Claro Media tubería Que es finalmente Claro Tenís hartas disciplinas Dentro de La BMX En los X Games Uno es el Bowl ¿Cierto? Claro El otro es Street Y esto vendría siendo Lo que Lo que Lo que más fama Y lo que más Reimbombancia Tiene en los X Games Porque Adquiere más espectacularidad Te ven volando Por los aires Y son En tramos muy cortos De tiempo Donde tenís que estar Finalmente Aplicando Todo lo que hay Entrenado Durante mucho tiempo ¿No? Sí Es súper loco Porque te ponía a pensar Uno es como un Quizá un maratonista O algo así Que entrena No sé Años y años O para poder desempeñar Hacer una presentación En una serie de tiempo De no sé Una hora Dos horas Nosotros tenemos Treinta segundos Entonces Si tú pones a pensar Entrenas Treinta Todo el año Para hacer Todo lo que tú tienes En treinta segundos Es bastante loco ¿Cómo le díais con eso? Con el tema mental ahí Porque Porque es súper injusto Para ustedes De repente ya Te levantas Y tenías un día Que no te sentís Como en el mejor De los días Tenís que rendir Lo entrenado Durante meses El factor psicológico Y cabeza En tu disciplina Es clave Claro Obviamente El ochenta por ciento De nuestro éxito Es mental Y el veinte por ciento Se podría ser físico No solamente Eso nos aplica A mi disciplina Sino que es El ser humano Como funciona Los deportistas Altos rendimientos Sobre todo Claro Ustedes mismos En el trabajo ¿Te fijas? Pero de cierta forma Todas tus acciones Todas tus reacciones Son controladas Por la mente Entonces Sin mente No hay acciones Se podría decir Totalmente Sobre todo En tu disciplina Que lo repetimos Para la gente Que no está familiarizada Son dos tantas De treinta segundos ¿Cierto? Exacto Treinta segundos Cada una Y no Tenís que Convivir O lidiar Con talentos Como el tuyo Que nacen en la calle Y que nacen ahí En el root ¿Cierto? Y después Te doy cuenta Que está ahí Profesionalizando Lo que fue tu joven En algún momento Tu pasión En algún momento Claro Uno De a poquito Va De cierta forma Esta es una bolita de nieve Que va creciendo Porque yo Nunca pensé Cuando me subí a la bicicleta Pensé en llegar ahí Partiste a los doce años Claro Yo me sentaba En esa misma competencia En la casa de mi abuelo Y esperaba todo el año Para ver la competencia Y alucinaba Pero nunca dije Sabes que quiero estar ahí Era como un sueño Pero no No era un objetivo En ese minuto Y tú mismo decías Que hay algo súper mental Pero también Algo físico Las lesiones O sea tú Como que podías enumerar Te faltan dedos Para enumerar Todas las lesiones Que llevo ahí En todo este año Gracias a Dios No tanto Gracias a Dios No tanto Tengo Los dos tobillos quebrados La rodilla El hombro Esquinsado Te fijas Y esquins Entre medio Por ahí Por ahí A corte Y cosas así Hartos puntos Por todo el cuerpo Y las lesiones Son parte del juego Yo me cuido mucho En mi trayectoria Lo que me ayuda A extender Mi carrera Entonces Eso ayuda mucho Para la vida Que nos rodea también La familia Porque igual Imagínate Como papá Mamá Que tu hijo Se quebre la pata Todos los años Fijo Es una lata Y el gasto médico Cada hueso quebrado Son tres palos Tres millones de pesos Entonces Es una locura O sea Además Lo otro que tiene Tu profesión Tu carrera Es que no tenés límite Qué bueno Claro Que está buenísimo Bueno De hecho En la inauguración Que tenemos El Parque Araucano Inauguraremos Esta misma rampa Y esta rampa Va a estar instalada A dos cuadras de acá Una rampa De los Exims Internacional Con las mismas dimensiones Tiene 14 metros de ancho 18 de largo Y tiene 5 metros de alto Eso es más alta Eso es más alta Claro A mayor separación Tenés más aceleración A mayor separación Claro Tenés más aceleración Y más altura también Claro Qué impresionante Esto lo voy a poner Esto está dentro De tu Dentro Dentro de tu Proyecto de Araucano Parco Claro Está dentro de ese proyecto Eso eres tú Es una Iniciativa propia O estás Estás con más gente Relacionada Eso partió El año 96 Con la Municipalidad de Las Condes Fueron las primeras rampas Que se crearon Para skate y bicicleta Después El año Quedaron botada El año 2003 Mi padre las tomó Ese año La Reestructuró Rearmó Todo el parque Lo hizo Un parque De bicicletas Y cuando falleció Mi padre Hace cuatro años Yo me hice cargo Esto Es la forma De terminar Legado a mi padre Y también La forma De yo De volver Como deportista A los jóvenes Chilenos Porque si esa pista No está En verdad Los chicos No tienen Ni una pista Cercana ¿He visto en Peñalolén Unas canchas? Peñalolén Hay una pista Lamentablemente Se han hecho pistas De skate Pero no de bicicleta Y lo que la gente No sabe Aquí en Chile Ignorantemente Creen que la pista Que crean De 200 millones de pesos Que tienen aquí En Manquehue Tienen una En Padre Hurtado La de Peñalolén Está Parque O'Reilly Y Parque O'Higgins Que son cinco Están hechas Solamente para skate Inversiones de 400 a 500 millones De pesos Solamente para skate Y no saben Que esas pistas Sí sirven Para bicicleta Lamentablemente Claro La bici Crea un desgaste Un poco más profundo En lo que El cemento Y todo eso Pero El gran error De los políticos De hoy en día Es que están sacrificando La vida de los niños Por salvar el cemento O el desgaste Material de la pista ¿Te fijas? Debería ser lo contrario Y por eso Dices tú Que le dan Más prioridad A la tabla Que a la bicicleta O no hay un fomento Suficiente Para decir Que este mismo espacio También es para los riders Hoy en día El sistema político Está dando prioridad Al material Ni siquiera A los skaters Porque se rompe la pista Y por eso No es que andan En bicicleta Y eso Partió en los años 80 Hoy en día No pasa eso California Sacó todas las leyes De los skaters De todo California Que deben ser Más de 200 Para que puedan Dar skate Scooter Patines Y todos puedan convivir Como Como lo hace La gente normalmente ¿Te fijas? Oye Coco ¿Y cómo estáis viendo tú Ahora Las nuevas generaciones Acá en Chile? ¿Cuántos metros? Esos son De una pregunta a otra Como 8 metros Más o menos O sea Si querís Ponle pausa Voy a ponerle pausa En el primer salto Yo te aviso ¿Cuál? Espera ¿No ese? Yo te digo ¿Cuándo? Que me iba agarrando Esto Estábamos frente A Foz de Iguazú Hace 3 años Qué lindo Sí Este ahora Por ejemplo Ese ahí Estábamos Bueno ahí Una persona parada Que mide como No sé 1 metro 80 Claro Estábamos como A 3 metros Para arriba Casi 4 metros Y la rampa Mide 4 metros más Entonces son como 8 metros del piso 10 Cuando llega allá Fuerte Ahí sacaste Segundo lugar Ahí saqué Segundo lugar En Brasil Claro Era mi primera Medalla en los Exims Y Y qué más bonito Que hacerlo Aquí en Latinoamérica Brasil Además La Lamparo te estaba Preguntando Como de repente Por las nuevas generaciones Que como lo estáis viendo Considerando que Tú te estás Preocupando ahora De De tener esto Despacio Para que Para no perderlo Bien Han crecido mucho Los chicos Ya cada vez Crecen con mejores Plataformas Ahora estoy Yo estoy En contacto Con la gente Que administra Estas pistas De las Condes Que son solo Para skate Para que De a poquito Empecemos a poner Horario Para las bicicletas Que bueno Y hay algún Algún esfuerzo De repente Particular O colectivo De que Se utilicen Como para hacer Clases Yo lo veo En skate Ahí mismo De hecho Que No sé si vuelve Exclusiva La parte Del skate Park Para niños De 4 o 5 años Los sábados En la mañana Ocurre más o menos Lo mismo Con el Halfpipe Donde decís Que a esta hora No viene ningún tipo A sacar 8 metros De altura Sino que Es solo Aproximaciones Al deporte Claro No De todas maneras Yo tengo una escuela Cocosurita Todos los domingos Se hace gratis Para los chicos El parque funciona Gratis todo el año Las clases son gratis Todos los domingos Y esta escuela Tiene la función Se cierra el parque Por dos horas Se destina solamente Para los chicos Y si llega alguien más Que quiere andar en bici Están todos bienvenidos De hecho Tenemos bicicletas Para prestarles Tenemos cascos Para prestarles Entonces Hay hartas cosas Choras que hacemos Las diferencias técnicas Entre la bicicleta Para hacer Bowl Para hacer Bert Y la típica BMX De carrera Que como que Se proliferó mucho En los 80 Cuando se hizo El mundial de BMX En nuestro país Aparte De los neumáticos Que los veis Más guatones ¿Qué otras diferencias Que saltan a la vista Entre la bicicleta Que usas tú Y la de carrera Si tú le mostras A una persona En verdad No hay mucha diferencia De una persona Que no está Tan interiorizada El tema Son casi iguales Las bicicletas La única diferencia Que yo podría decir Que unas son de aluminio Son materiales Muy muy livianos Para que pueda Agarrar mucha velocidad Más velocidad No altura Ah ya Esos son las de carrera Bicicletas de carrera Bicicletas de carrera Y las de freestyle Que como nosotros Son La forma es casi igual Lo único que cambia El material Que son de un acero Un acero muy duro Que es como Más de construcción Que nada Y Y se llama Y se llama Cromo molibdeno 4130 Y ese material Te permite Hacer tubos delgados De buen peso Y es muy resistente Y eso lo mezclamos Con piezas de titanio Depende Dependiendo del presupuesto De la persona Ahí estáis priorizando Por la caída Cómo se comporta En la caída Más que En la altura Que puede ganar Siempre Mientras más liviano Es mejor Pero cuando me Puedes referir Con este fierro Un poco más forjado Más pesado Con relación A la bicicleta de carrera Claro Primero tenemos La bicicleta de carrera Que son componentes De titanio y aluminio Que es Está fijada Para poder Ir rápido Y muy 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 liviana La de BMX Es de acero Un poco más pesada Ajá Pero más resistente Que el aluminio Perfecto Te fijas Entonces sacrifica Un poco la resistencia Por el peso Pero no es algo Tan significante Para nosotros Te fijas Podemos lidiar con eso Y Otra cosa Que bueno Que leyendo Ahí Un poco De tu carrera Coco Era Que lo que tiene Tu profesión Es que no tiene Un límite de edad Que uno habla De los futbolistas El tiro Los mandan para la casa Cuando ya cumplen No sé Treinta para arriba Y en el caso Tuyo Mientras tú Te mantengáis Bien Físicamente Hábil Exacto Sí Como que depende Mucho de uno En verdad Sí Bueno Las personas Con más edad Que están compitiendo Ahora Tienen 48 45 años Que están Igual son líderes El ganador del año pasado Pero ponte tú Claro Estamos hablando De mi disciplina Que es la media tubería Que es una disciplina Más técnica Claro Obviamente Cuando uno se cae Se cae Es tan arriesgada La disciplina Que uno tiene que trabajar Mucho con el tema De la perfección Entonces Mientras más perfecta Sea tu disciplina Tu entrenamiento Tu desempeño Menos posibilidad De caerte Y lesionarte Ahora Cuando hablamos De bowl Que son las pistas De cemento Que tenemos acá O parque O street Que es más de impacto Más escalera Más salto Rectos No es tan técnico No es tan perfeccionista El deporte Entonces Hay mucha Mayor cantidad De caída Mucha mayor cantidad De lesiones Te fijas Por eso El rango de edad En esas disciplinas Es más chico Te fijas Pero Tenía entendido ¿Cómo se llama? Jamie Westwick Jamie Westwick Es británico Ganador Con cuarenta y tantos años Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco años O sea Tú tienes un ciclo De carrera Que se puede proyectar A mucho más de diez años Si quisiera Yo proyectarme Ese tiempo Claro Lo haría ¿Está en tus planes? Yo creo que no Yo creo que unos Cinco años más Llegar a los cuarenta Es un buen Buen número En verdad Y ahí en adelante ¿Qué es lo que Porque ahora tenías El legado de tu papá Que querías sacarlo adelante Pero Y estáis haciendo Bueno Esta serie ¿Qué más se viene O qué es más o menos Lo que tenís proyectado Para el futuro Bueno ahora tenemos Estoy muy enfocado En lo que es la serie Y en desarrollar proyectos Con Red Bull También para el próximo año Queremos hacer Con esta rampa Bueno esta rampa Es de origen suizo Hay pocas en el mundo Hay dos en Latinoamérica Y una de estas Está acá en Chile Entonces queremos hacer Una gira Por todo Chile De norte a sur Pero estoy hablando Deben ser tres o cuatro paradas Durante todo el país Yo creo que esto Estamos apuntando Para el 2019 2020 con Red Bull Y esta gira Son internacionales Entonces todos los deportistas De X Games Vendrían A hacer estas paradas Wow Ya haríamos la última acá Vamos a cerrar A poquindo con Manquewe Y vamos a hacer El último show acá Frente a la radio Buenísimo Arrendamos la oficina Esto ya está calendarizado Ya está Está solamente en planes Perfecto Le estoy dando Un pequeño insight De lo que estamos planeando No pero súper bueno Y esta serie Que estáis haciendo ¿De qué se trata? Esta serie se trata De mi vida Y un poco De sacar la capa De superhéroe A Coco Zurita Y mostrar a Francisco Zurita El chico que salió Del barrio de Avista En una bicicleta De 50 mil pesos Y cómo empezó Cuáles fueron los pasos Que él siguió Para poder Llegar hasta donde está Desde el punto de vista De la familia De los amigos cercanos Y De mi punto de vista también Entonces un poco Enseñar a educar Un poco a los chicos Y educar a los papás Para que puedan Ver el Cómo Aconsejarse a ellos mismos Y a su hijo Cuando están Cuando llegan a la casa Con la noticia Mamá Quiero ser Piloto de avión ¿Caché? Claro Porque tú tuviste Que apostar en algún momento O sea Hay una edad Donde dijiste ya Pota ya Soy seco a esta cuestión Onda la llevo Empatronado Mis pares Realmente me gané De su respeto Marco la diferencia acá Pero Pero apostaste yendo a Santa Mónica A Woodward Si no me equivoco Claro Donde tú hiciste Es como esta iniciativa Donde de repente Veía a otros deportistas De elite Que tienen que ver Con iniciativas más privadas Que con apoyo No sé Estatal O el gobierno Del momento Sino que tú Tú hay un lugar A toparte con los mejores Claro Y era una inversión Que hacías Porque ese lugar No resultaba gratis Porque ocupás Todo tu tiempo ahí Y hay toda una historia Detrás Muy entretenida Porque toda la gente Piensa que claro Yo mandé un mail Me respondieron el mail Esa época con suerte Había un mail Entonces O sea No es tan antiguo Pero estoy hablando Del 2099 2003 Por ahí Y bueno Mucha gente piensa Que las cosas Se ven mucho más fáciles De las que son Y en verdad Costaba demasiado Ponte tú Yo tuve que irme a trabajar A Estados Unidos Para poder empezar mi carrera Nadie sabe Que yo partí Con 800 dólares Mi bicicleta La ropa Y un trabajo De vendedor De filtros de agua En las calles Entonces Iba A la gente mexicana Golpeando el aeropuerta Cuando tenía 19 años Para poder vivir Y ganar plata Y esto Lo estáis retratando Un poco Con este proyecto audiovisual Que manejáis con Red Bull ¿Cierto? Claro Dar una pincelada De la historia Son tres capítulos Dando pincelada De la historia Y el cuarto capítulo Al sexto Son de lleno El alto rendimiento Y la vida actual El entrenamiento Los meses de entrenamiento Y preparación Exacto Y el último capítulo Es yo debutando En los X Games De este año Durante la competencia Qué buena Oye Y además Te estáis preparando Para ir a los Juegos Olímpicos Era una posibilidad Que teníamos el año pasado Pero la categoría de Berth No entró A los Finalmente Solamente Park Y yo dije Yo dije Sabes que me voy a meter A Park Pero después de poner Todo a la balanza Realmente Tendría que Dejar votado Todo lo que es X Games Y la mediatubería Para poder dedicarme A la Olimpia Y ¿Cómo se llama? Pastelero a sus pasteles No Así que Por otro lado Además entraría Con una desventaja Con gente Es como que Hay gente de otra disciplina Ya Que se haya autorizado Berth Para Olympic Games Y Hay gente De Bowl Diga ¿Sabes qué me la va a jugar? Claro Obviamente tú Vaya a estar dominando La escena En relación a O los top 10 Que están manejando Tú Sagradamente Te invitas junto a otros 9 A todos los X Games Que tienen que ver con Berth Claro Y ese Y el tipo que quiere Ir a explorar Agua No sé Las tuyas Va a estar en una desventaja Exacto Se hacen clasificatorias Todos los años De X Games Entonces Uno va a la clasificatoria Tienes que sacar Dentro de los 4, 5, 6 cupos Que hay Que tercero El año pasado No necesito clasificar Este año Estoy automáticamente clasificado Pero para Olimpia Es distinto Porque los chicos Hay gente ya dedicada A eso Claro Como decís tú Hay una ventaja gigante Entonces yo entraría No desde cero Pero ponte tú Con un 30% de experiencia A competir Con los campeones mundiales Y los chicos Están con 19, 20 años Haciendo un Nivel de truco Impresionante ¿Y qué opinas Con respecto a esto Ha habido una controversia Decís ¿Sabes qué? Yo consigo Los X Games Con algo No te digo contestatario Pero algo súper urbano Algo súper Desde la espontaneidad La naturalidad El talento innato Y no Estos procesos Que se pueden ver Con deportistas Con juegos De deportes De Juegos Olímpicos Tradicionales Y hay muchos Skaters Que dices Que no voy a participar En los Juegos Olímpicos Y el skate Está dentro de Ahora la nueva disciplina De los Olympic Games Se está Bueno Básicamente Llegó el mundo deportivo Profesional Y abrió una categoría Nueva Hasta Deporte urbano Y está creando Que se profesionalice Está haciendo Que se profesionalice ¿Estás de acuerdo con eso? Que se desarrolle Un movimiento Completamente distinto Yo creo que está bien Que yo creo que Crece el deporte Eso es bueno Está abriendo otra manga De deportistas Que van a poder Tener ese estilo de vida De gimnasio Y de entrenamiento full Y yo creo que también Es Yo creo que Freestyle Para nosotros Freestyle Es estilo libre Bicicleta Entonces yo creo que también Tienen la libertad De hacer eso Se nos pasó volando El programa Ya son las 4 y media Pero En tu página web Cocosurita.com Ahí vas Con todas las actualizaciones También estás en Instagram Y en Twitter Como Cocosurita Facebook Exacto Lo mismo Cocosurita también Para que estemos ahí Atentos Y bueno Queremos saber Cuando va a ser Ese tour Por Chile Va a estar bueno Si van a venir Todos los competidores Acá Y vaya a cerrar Acá la calle Tus planes próximos Tu planes próximos Inmediatos Está ahí En los X Games ¿Cierto? ¿Cuál es la fecha De realización? Los X Games Serían el 15 de agosto Ya En Minneapolis Estados Unidos Lo que va a ser transmitido Por ESPN3 Normalmente Perfecto ESPN3 En su casa Y si no Pueden seguir Como decías tú En mi página web En las redes sociales Vamos a estar haciendo Updates Constantemente Y ahora pronto Se nos viene Primero de mayo O el 3 de mayo La inauguración De la pista Acá nueva Que también Todo por redes sociales Hoy en día Se maneja Así que Es la mejor forma De estar al tanto Al Cano Park Gran iniciativa Gracias Coco Por venir a Taconera Sé que Está ahí full Mientras está ahí en Chile Aprovechando de hacer todo Antes de partir Gracias a usted Por la invitación Muy buena onda Se pasaron Y para lo que necesiten Cuente conmigo Vamos a estar acá en Chile Por unas próximas 3 semanas Y luego embarcamos La aventura al extranjero Excelente Que te vaya muy bien Vamos a estar en contacto Para lo que sea Gracias George Por acompañarme En este Bloque Max Nos vemos mañana Chao a todos